www.calorfrio.com.ar Clic en Facebook, clic en Instagram, clic en Twitter, arroba soycalorfrio Estamos con dos artistas, dos emprendedores El señor Gustavo Mosquera, director de cine Nacido en la Argentina en 1958 en la ciudad de Buenos Aires Ingresado del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales Luego de una secundaria sin mayores problemas Su familia, vamos a ver si es verdad esto que saqué de internet Preocupada por su seguridad con el tema de la libertad Porque estábamos en dictadura Con la libertad de expresión Le sugirió que estudiara ingeniería electrónica Y también se recibió, ¿es así esto? Que estudié, sí, que me recibí, no Bien Abandoné por hacer cine Bien, muy bien Recuerda Mosquera, con cierto dejo de displicencia Cómo los militeras solían detenerlo por la calle Para hacer las requisas de identificación tanto personal como de ideología Luego de mostrar su documento Mosquera solía responder Que era ingeniero electrónico A lo que los oficiales respondían con sorna Está bien, esos no son peligrosos Eso es verdad Totalmente Tengo el recuerdo de haber caminado por Plaza de Mayo Filmando un cortometraje como alumno Y que me pararan precisamente Y fue exactamente así Me pidieron los documentos Y cuando les dije que estaba estudiando ingeniería Que esto era un hobby Claro Ah, bueno, bueno Entonces, está bien Pase, pase Muy bien Aún así, agradece que la electrónica no solo le proveía un salvoconducto Para permanecer seguro Sino que le enseñó muchos conceptos matemáticos y tecnológicos Que posteriormente trabajó a fondo en su obra Se hizo su propio Steadicam ¿Es así? No No, es así Esto no es Wikipedia Pero bueno, lo vamos a desmitir No, no me hice mi Steadicam Pero sí, este Hice toda una maniobra Para poder sacar el primer Steadicam que hubo en la Argentina Ajá Que en realidad lo tenía guardado Muy bien guardado Con llave y candado Lo tenía, en aquel momento era ATC Argentina Televisor a color Ajá Eso se compró durante la época de la dictadura Con vaya a saber qué tipo de boleta y de qué monto Ajá Se guardó Y quedó bajo llave ¿En dónde? En las instalaciones en el área técnica de Del canal Cuando yo estoy estudiando Y leyendo todo lo que me interesaba en aquel momento A full que era toda la filmografía de Kubrick Leo sobre el Steadicam Leo sobre el proceso Obviamente dije bueno Acá no voy a poder nunca tener semejante elemento Y un camarógrafo en aquel momento Me dice que sí, que en el país había uno Y yo dije nada, no puede ser Es imposible Cuando me da el dato Empiezo a averiguar En aquel momento Estábamos ya digamos a la altura de De la guerra Malvinas Y este Cuando eso termina Cuando viene el recambio Yo justo coincide con que estoy haciendo el guión de la primera película Lo que vendrá Y en ese momento Empiezo a indagar Hago los contactos Me dicen que es verdad Y en ese momento Consigo Que alguien Este Por arriba del canal Le diga Al director del canal De que había alguien del instituto Que lo quería utilizar Y de esa manera Lo consigo Lo consigo El tema hasta que Cuando me lo dieron No servía para nada O sea Salió del candado Salió de la bolsa Pero salió roto Yo consigo A través de los Amigos que tenía Por haber hecho ingeniería Durante algunos años Consigo arreglarlo Y consigo usarlo La película En la película funciona Lo devuelvo Y lo terrible De aquel momento Que a los pocos días De haberlo devuelto Me dicen De que lo había devuelto Roto No O sea Todo exactamente Al revés De como había sido Ellos no querían Que se supiera Por cuánto se había comprado O de qué manera Se había comprado Entonces Lo que querían Era que el Steadicam No se usara Cosas que pasan Cosas que pasan Bien Esto vamos a hacer Solo mención Para confirmar Si es cierto o no Puede ser que Tu primer trabajo Fuera el Inca Fuera con El presidente Alfonsín Para darle vida A un documental Con el que planeaba Llevar la capital federal Del país a Viedma No fue el primer trabajo Pero fue uno de los O sea Mi primer trabajo Fue Arden los Juegos Que fue mi tesis Acá está Donde yo lo que hice Fue un poco Tener que trabajar Con Mintiendo Básicamente Lo que hice Fue escribir guiones Donde por ejemplo Ponía frases como Un vehículo transita Por la ciudad Cuando lo filmé Era un jeep Militar Los personajes Estaban armados Y supuestamente Patrullaban Bueno No eran civiles Eran militares Entonces fui armando Todo un cortometraje Que logré Cruzar la frontera Del guión Porque había en ese momento Digamos barreras Para que yo pudiera Meter eso Cuando lo filmo Se dan cuenta En el momento Que revelaron el material Sin tener soñón Ni nada Y el cortometraje Inmediatamente Queda guardado Durante casi dos años Yo a todo esto Temía que le tiraran Un poquito de ácido Que hicieran algún tipo Sí, sí, sí Pero no pasó Cuando viene el recambio Cuando entra Alfonsín Me devuelven el negativo Y consigo Hacer la edición Y ese se convierte En mi primer trabajo Después de eso Cuando ese trabajo Se ve Bueno Me recibo con eso Todo muy bien Buenos labros Y a partir de ahí El que estaba Como director Del instituto Que era Manuel Antín Me dice Me llama Y me dice El presidente Quiere hacer un trabajo Y me envía A casa de gobierno Y bueno A partir de ahí Me encargan La misión De ir a Biedma Y todo eso Es correcto Fue tu primer trabajo Fuera del Inca Sí, sí Fuera del Inca Bien Vamos a cerrar Este episodio Lo que vendrá Para presentar Un poco Al invitado Que gentilmente Trajo consigo Alejandro Taranto Vamos a escuchar Tema final De lo que vendrá Que es justamente El tema final De El tema de cierre De la película Tema de cierre Y que es el track 11 De la banda de sonido original De Charlie García Que tiene fecha De publicación Como la película 1988